¡Davisa! ¡Davisa! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Duro, duro! ¡Davisa! 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 ¡Duro, duro! ¡Que de a ser luchadora que aguante! ¡Aquí está! ¡Castígalo! ¡Castígalo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Castígalo! 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 ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Vamos! ¡Facilito! 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 ¡Vale! ¡Vale la lucha! ¡Vale! ¡Cuántese! ¡Que te levante! ¡Ey, chulo! ¡Vale la lucha! ¡Vale! ¡Se va a la caída! ¡Vale! 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 Gracias.